Y lo que me parece un cliente ahora es la... Ok, es la fiesta, ¿no? Edward dice, hola, Gachi, mamá. ¡Fija! Primera vez que te escribo, y es el tema de trabajo que no te gustaría tener, si eres carmelo, porque tienes que cuidar, bañar, porque no tengo paciencia. Pero, sobre el tema, yo trabajo como otro. Obvio, todos los trabajos están perfectos, porque a mí no me gustaría ser. Pero hay vocación para todos. Saludos para ti y todo lo que hayan, por su día. Eres una persona fiesta, Cam. Oye, gracias, no tienes ni más, Cam. Hola, Gachi, dice, mi Luzca. El trabajo que no me gustaría, profesor, porque no tengo paciencia con los niños, si, y quiero los datos, pero nada menos. Saludos, profesor, el profesor, y los profesores, también, con él. Y aquí, aquí, recorre una cita, dice, es la primera vez que te escribo al foro. El trabajo que odiaría tener es el de maestra. Y aquí, aquí, recorre una cita, dice, Which, no hay una edición. Yo, aquí, recorre una cita. Y aquí, recorre una cita. Y aquí, recorre una cita.